Y de la mano de Carlos Bravo volvemos ahora al Valle de Benasque, un destino ideal en estos días de calor con una preciosa excursión a los Ibones de Villa Muerta y al Ibón de Toro desde la Besurta. Una salida que Bravo realizó con el grupo Tardes al Sol y que incluye lugares tan emblemáticos como el foro de Aguayuch y su cascada y estos Ibones que les comentábamos, los de Villa Muerta y el Ibón de Toro. Les dejo con Carlos Bravo y la explicación de esta salida por el Valle de Benasque en la zona de Aguayuch. ¿Cómo dices? Un destino ideal. Un destino ideal estos días, sí, sí. Acaba de ser también la trail de la NETO ese fin de semana. Pues ya para excursiones no era demasiado recomendable porque ya con la carrera estaba todo lleno. Pero estamos saliendo muchísimo por este valle estos días, casi toda la semana subimos, a pesar de haber un corte en la carretera que a veces nos retiene un poquito. Pero ahí estamos y voy a contar hoy una excursión, la más reciente que hemos hecho esta semana con el grupo Tardes al Sol, la mañana del miércoles. Tardes, con 21 participantes, además participantes de muy variada procedencia, un grupo muy heterogéneo. Ahora en verano aparece mucha gente del grupo que durante el resto del año no están y sin causa se incorporan otros. Procedencias geográficas, diferentes edades. Y nos fuimos a Libón de Toro, que es uno de los parajes más bonitos y no demasiado difícil de este Valle de Benasque, en la zona del nacimiento del Éxera y de las cascadas de la zona del Forao de Aguayuch. Es una excursión que yo diseñé un poquito diferente al recorrido habitual, haciendo un tramo un poquito circular para incluir un par de ibones que son muy desconocidos. No los conocía nadie de los 20 que me acompañaban, 19 porque luego se incorporó otra persona en el camino, que son los ibones de Villamuerta, que están al lado de la Besurta. A la izquierda. Eso es. Son dos ibones que yo no sé por qué no tienen la fama que tienen otros. No son extremadamente bonitos, pero tampoco son nada feos. Y son muy desconocidos. Ahora ya por fin sí que hay un indicador y está señalizado el camino con unas marcas verdes y blancas. La gente va a los ibones de Villamuerta, vuelve a la Besurta, pero se puede conectar. No hay camino marcado, pero sí algún hito, y yo ya lo he hecho varias veces y he grabado el track. Desde el ibón alto de Villamuerta se puede salir muy cerquita del Forao de Aguayuch. Prácticamente al Forao de Aguayuch. Y de esa manera puedes hacer un recorrido circular entre la Besurta y el Forao de Aguayuch. Luego al ibón de Toro ya subimos directamente y bajamos por el mismo sitio. Resumo lo más rápido posible. Esta fue por la mañana, salimos de Graus a las 7 y ya nos fuimos hasta el vado del hospital. Ahí dejamos los coches y cogimos el autobús para hacer... Se puede ir andando desde los llanos del hospital, claro. Pero nosotros para no hacer la excursión demasiado larga, cogimos el autobús en el aparcamiento de Villanueva del hospital, que ya te lleva hasta la Besurta. Ahí continuamente autobuses, llegamos y ya justamente besamos el santo porque justo estaba el autobús ahí. Pensamos que no llevábamos a caber todos porque éramos muchos, pero sí porque el conductor fue amable y dejó incluso a ir algunos de pie. Eso sí, hay que llevar mascarilla, obligatorio. Sacamos ya los billetes de ida y vuelta. Lo digo por si alguien va, que no se olvide de llevar mascarilla, porque en el autobús es absolutamente obligatorio. De momento al menos. Y además es muy recomendable porque va mucha gente. Bastante hacinados ahora en verano, porque hay bastante gente ya. El autobús nos deja ya en la Besurta. La Besurta es un paraje muy conocido. Hay un cubierto con unas mesas, un barecito que por la mañana cuando empezamos no estaba abierto, pero la vuelta sí. Y ahí termina el recorrido del autobús. Esto ya está a 1912 metros, creo que es lo que marca ahí en el cartelito. La Besurta. Y desde allí, inmediatamente, al lado justo de este lugar, hay un cartel hacia la izquierda que indica los... Me parece que pone primero Ivón de debajo de Villamuerta. Este nombre Villamuerta, a veces en la zona de Benás, que es Villamorta, que no sé muy bien el origen, la etimología exactamente. En algunos sitios pone Ivón inferior o Ivón de abaixo, Ivón superior, Ivón de arriba, pero allí en la terminología de los carteles pone Ivón de debajo de Villamuerta, en el más bajo, Ivón alto de Villamuerta en el otro. O sea que no sé muy bien la denominación exacta, pero nos vamos a denominar Ivón bajo y Ivón alto de Villamuerta. El primero está muy cerquita. Hay que estar atento, pero ahora está bien marcado. Solamente hay un sitio que hay un pequeño cruce que es fácil, por inercia, seguir hacia la derecha, pero hay que irse justo hacia la izquierda. Hay un pivote y llegas enseguida al primero, al de abajo de Villamuerta. Esto está a la izquierda, como he dicho, yendo hacia el Forado Aguayuts. Si siguiéramos el camino tradicional, pues iríamos al Forado Aguayuts por esa senda bien marcada. Nosotros nos vamos hacia la izquierda. El Ivón bajo estaba ahí en sombra. Además, ese camino para empezar la mañana fue estupendo, porque estábamos en sombra. Esa zona por la mañana es de sombra. Llegamos enseguida, en un momento se llega al de abajo. Ahí, desde arriba, hay unas fotos bonitas y nos dimos cuenta que este Ivón, con las sombras de la mañana y la forma que tiene, tenía forma de corazón. Nos hizo gracia ahí. Hicimos algunas fotos allí y a la gente le gustó esta forma de corazón del Ivón bajo de Villamuerta. Desde allí hay una subida un poquito más pronunciada. Hay que subir hasta un collado. Esa subida es casi tan pronunciada como la que luego nos lleva al Ivón de Toro al final. Pero es corta. Y ya llegamos al Ivón alto de Villamuerta. Un Ivón muy bonito este, porque tiene, al menos, yo últimamente he estado varias veces, y por la mañana al menos tiene los reflejos del aneto. Desde allí se ve perfectamente el glaciar del aneto. Se ve estupendamente. De hecho, desde allí, a algún sitio más, hace unas semanas cuando estuve, hice algunas fotos que luego sacaron en Aragón Televisión, en el tiempo, exclusivas para explicar un poco el fenómeno del glaciar del aneto. Claro, está tan de actualidad por toda la cuestión esta de los rescates. Y para ver el estado actual y explicar un poquito con esas fotos que quedan muy bien desde esa zona, en días de sol, sobre ese estado actual del glaciar y el peligro que entraña también para los excursionistas. Ahí estuvimos otro rato. Estos reflejos del aneto en el Ivón, por la mañana, son muy llamativos. Y a partir de ahí, mucha gente lo que hace es volver a la Besurta, si es de estos dos Ivones. Incluso alguna vez he encontrado gente que, no hace mucho que estuve también en el Ivón de Toro, gente que había estado en los dos sitios, pero sin conectar los caminos. Es decir, van a los de Villamuerta, vuelven a la Besurta y vuelven a coger el camino. Bueno, pues para evitar eso se puede, pero desde luego, desde el Ivón alto no hay marcas ni hitos al principio. Se puede, por la parte de la derecha, buscar primero campo a través, hasta que topas con un sendero no muy marcado, pero ahora ya con hitos. Que este sube directo desde abajo, pero no pasa por los Ivones. Con lo cual, la conexión es un poco complicada. Hay que ir por ahí campo a través. Yo lo tengo grabado y entonces ya me lo sé, pero si no es un poco complicado. Y desde allí sales ya al plano Forado de Aguayuz, a la llaneta esta que hay, el llano que hay un poquito antes del forado. Ya nos fuimos por la izquierda y ya llegamos al forado. Veíamos más gente por el otro camino. Llegamos ahí al forado de Aguayuz. Ya lo explico, pues bueno, este fenómeno geológico que, como en estas épocas de verano, viene gente que no ha estado nunca. Incluso hay gente de aquí que no había estado. Y entonces, pues bueno, siempre llama la atención esta explicación de la filtración de las aguas que vienen de Barranx y de la zona desglacial de Laneto. Cómo se filtran y aparecen luego en el Valle de Arán, que luego lo vimos desde arriba, ahora lo comentaré. Cómo se filtran estas aguas y salen en el Sous del Jueu, los ojos del judío, en Aranés, en la Artiga de Linn. Y son una de las fuentes, una de las principales fuentes del nacimiento del río Garona, uno de los más importantes de Francia. Es decir, que estas aguas se van a la vertiente del Atlántico. No bajan hacia Graus. Si bajaran hacia Graus, pues el Sera sería tremendo, porque nace un poquito más abajo. Hicimos una pequeña parada ahí en el forado, para la gente que no había estado. Y luego ya nos fuimos por la izquierda, ya cogimos el camino que sube al Plata Guayuts. Nos hicimos algunas fotos en la cascada, que siempre es muy llamativa. Hay guayuts que significa casi literalmente aludes de agua, aluviones de agua, avenidas de agua, caídas caudalosas de agua. Esa cascada siempre, ahora baja un poquito menos, pero aún así siempre es muy bonita. Y ya llegamos al Plata Guayuts. Ahí nos paramos a desayunar. Bueno, viene gente que trae café. Otro amigo que venía desde Lérida, nada menos, trajo una botellita de pacharan casero. Nuestra amiga la Celi, que hace siempre el café. Y luego cada uno saca ahí. Ahí nos hicimos una buena parada, un buen rato, y hay que llamar ya la atención luego, entre comillas, al grupo para decirle que hay que servir, que si no ya nos quedamos allí. Ahí estaban las vacas, estaba lleno de vacas. Y las vacas, en un momento determinado, se fueron todas hacia la parte alta del Plata de Ayguayuts, porque les dio honor allí la sal. Nos vimos al pastor, que era un pastor joven, y estuvo explicándole. Llevan ahí la sal y las vacas se van como en estampida hacia la sal. Después de la paradita en este sitio, que a esa hora no tenía tanta gente, pero luego a la bajada mucho más, porque ahí es un sitio ideal para el picnic. La gente se pone ahí como si fuera la playa, al lado de ahí el río hace unos meandros, el Barranx hace unos meandros, unas curvas. En este llano, muy verde casi siempre, ahora verde amarillento, porque está un poco seco. Ahí al fondo el glaciar de Laneto siempre y Laneto, el glaciar con el rillero fósil casi es casísimo. Y ya nos fuimos hacia el Ibon de Toro. En el Ibon hay que seguir el Plata de Ayguayuts hasta el final, y allí, a la derecha, el camino va hacia Barranx, y también hacia Yauset, el GR11.5 creo que es. Nosotros nos fuimos a la izquierda, ya por el barranco este de la escaleta, que baja pobrísimo. Yo se lo comenté, digo, estuve hace un mes aquí y bajaba poca agua. Hace dos meses también estuve, bajaba bastante. Y ahora es que no baja casi nada. Es una pena ese barranco que cruzas por un puente de madera, que normalmente baja ahí, pues no baja prácticamente nada. Solo ves las piedras y oyes el agua un poco por debajo de las piedras. Allí hay una subidita. Este es un camino clásico al Valle de Arán. Desde ahí se puede pasar al Valle de Arán por el Col de Toro o por el Col de los Araneses. Y hay un trozo de camino incluso pedrado. Muy bonito. Ahí fuimos subiendo, ahí tuvimos una sorpresa, que además, bueno, la chica se unió a nosotros y estaba encantado. Yo iba ahí el primero y había una chica que se había ido hacia el otro lado. Y yo pensé que estaba mirando el paisaje. Entonces me dice, ¿va el camino por aquí? Digo, por ahí no hay camino. Digo, claro, depende de dónde vayas. Y digo, ¿dónde vas? Dice, Alibón de Toro. Digo, no, no, pues Alibón de Toro, ese camino está por aquí. Y digo, nosotros vamos. Y ella se unió con nosotros. Todo el camino estuvo con nosotros y ya hemos hecho amistad. La chica estaba de vacaciones ahí en Benasque. Y, bueno, nos dio mucho la gracia porque decía, soy como una oveja descarriada que, sí, pues fíjate, aquí tenemos un rebaño bastante numeroso. Por una más no se va a notar mucho. Ya subimos hacia la zona que llaman del, bueno, algunos le llaman el Pla del Col de Toro, más abajo, hacia la escaleta. Ahí hay un sitio que siempre destaco, porque hay varios cabinetes, la gente va haciendo vuelos a diferentes sitios, y según cuál cojas, pasas por el lado de una cueva muy maja. Hay unas simas ahí tremendas. Mucha gente no lo sabe. Y alguna vez me ha dicho alguien, jo, aquí que viene gente con críos, tendrían que señalizar esto. Algún día se cae un crío en alguna de estas simas, hombre, hay que asomarse y salirse un poco del camino. Pero ahí hay una cueva que le llaman la Cueva de la Escaleta, que es tremenda, ¿eh? Tiene una boca ahí, parece la boca del infierno, ahí con una oscuridad, y parece ser que es profundísima. Son sumideros. Bueno, el Forado de Aguayuts también es un sumidero. Por allí pasamos, y ya llegas a un punto. Al final de este llanete son sus... Por eso toda esta zona, que le llaman Escaleta, de ahí para arriba le llaman más Escaleta, pero son sucesivos escalones. Yo siempre lo digo, los llanos del hospital, el siguiente es el Pla de Hospital, el Pla de Stañ, perdón, el Pla de Stañ, el siguiente es el previo al Forado de Aguayuts, el Pla de Aguayuts, y aquí, este de aquí arriba, y hacia el Col de Toro, que nos llaman ya de la Escaleta, en estos sucesivos rellanos verdes que van en ascenso. Allí hay un desvío, la última vez que estuve, justo estaban ahí los forestales, que oímos un ruido de un cachapo de estos de perforario, que loco andara por aquí, y luego eran los forestales que estaban cambiando los carteles que los ponen ahí en una piedra. O sea, a un lado va hacia el Pico Mulleres, la Escaleta y el Pico Mulleres, y hacia el otro lado, hacia la izquierda, hacia el Ibón de Toro. Ahí subimos nosotros, al Ibón de Toro. Hay una subidita corta, final, y ya llegamos al Ibón de Toro, y bueno, la mayoría no había estado, y se quedaron maravillados. Es un Ibón muy bonito, con los dos picos, creo que el de la derecha es el Pico del Col de Toro, y el de la izquierda es el Pico Nere. Es el final, ¿no? Y que se termina así como... Eso es, es como una U, y en medio está el Ibón. Y en este caso, pues alguno se quedó en este lado, porque ya era opcional, muchos pasamos al otro extremo, bordeando por, mirando hacia el Valle de Arán, por la izquierda, por las piedras, ya está bien marcado con hitos, pero bueno, ya es pedregal, pero piedras todas bien asentadas. Pasamos hacia el otro lado, donde había un mar de nubes precioso, ya se verán las fotos, había un mar de nubes precioso, estas sorpresas que te llevas a menudo en esta zona fronteriza, aquí la frontera es con el Valle de Arán, y al fondo ya está Francia. La zona de abajo del Valle de Arán, de la Artiga de Linn, y la zona francesa, estaban cubiertas con un mar de nubes, de una niebla espesa, como ocurre muchas veces, porque eso ya es clima atlántico, es un clima totalmente diferente. Nos acercamos bastante hacia la Artiga de Linn, nos encontramos con gente que subía, que lo habían sufrido un poco, porque yo lo hice una vez bajando, y además si está húmedo, es un camino bastante dificultoso, de bajada más que de subida. Allí, desde este lado, del otro lado, ya entras en el Valle de Arán, hay una bajada muy pronunciada que te lleva a la Artiga de Linn. Ahora han puesto unas hirgas para hacer más fácil esa bajada. Había una pareja que habían subido desde allí. Ahí nos hicimos algunas fotos con la niebla de fondo y ya regresamos hacia el col de toro y ya volvimos por el camino tradicional. Sobre el col de toro, solo una precisión así toponímica que a la gente le hacen muchas gracias, que ya lo hemos dicho alguna vez aquí, hasta les puse en el grupo un artículo que publiqué el año pasado en el Gibré sobre este aspecto toponímico. Claro, todo el mundo habla y el toro, ¿dónde está el toro? No hay ningún toro. Este toro es, la P se ha pasado de la contracción del, que en aranés, el topónimo es aranés. En realidad es el ibón del col de toro. En aranés, la contracción del, da la preposición de, más el artículo el, en castellano es del, en aranés, no en catalán, sino en aranés es det, con t-h. Y entonces, este topónimo es aranés. Aunque, por lo que pude observar en los carteles que han puesto nuevos, todo el ibón está en zona aragonesa, porque es un poquito detrás del ibón cuando pone, usted entra en el espacio protegido del parque, pues es maladeta o algo así. Entonces, si ese cartel es preciso, el ibón está todo en la zona del Valle de Benasque. Y al otro lado del ibón ya empieza el Valle de Aranés. Pero el topónimo es aranés. Entonces es det oro. Este oro a veces lo escriben con h, pero es el oro de orificio, que sería el equivalente agujero. Es el ibón del col del agujero. Este det, esta t se ha pasado, se ha unido al oro de orificio de agujero y ha quedado un toro allí. Pues ese toro no es real, ni hay toros, ni suben hasta allí las vacas tampoco, ni los toros. Se quedan algo más abajo. Normalmente. A la vuelta nos recreamos un buen rato allí, nos remojamos un poquito. Había bastante gente, porque hasta allí llega bastante gente. Y luego ya bajamos, pues por el camino tradicional hasta la Besurta otra vez. Pues esa es la excursión. Creo que salieron un poquitín más de 12 kilómetros con esta variante circular por los ibones de Villa Morta. No llegó a 500 metros de desnivel, o sea que no es ninguna cosa de gran dureza en absoluto. Y nos costó un montón, eso sí, seis horas y pico, pero nos recreamos mucho en el desayuno, en el almuerzo, en el rato, en el libón. En poco más de cuatro horas se puede hacer, pero nuestra filosofía es recrearnos en el camino y disfrutar de las excursiones relajadamente y más con un grupo así tan numeroso. Había una gran alegría y un muy buen ambiente. La gente estaba encantada con estos parajes que la mayoría no conocían y que tenemos aquí al lado y que son realmente bonitos. Es cierto que a partir de ahora, y ya lo empezamos a notar este día, pues también es una ruta muy concurrida. Esto era entre semana. El fin de semana casi no es tan recomendable porque el camino está al Jorado Aguayud, sobre todo, está repleto de gente. Eso es todo. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. A ti, Elena.